Bueno, iba a salirme a una milla por ustedes. Buenos días, primeramente, a decirles buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y no hago un en vivo aquí en Camino a México, pero quise hacer esto para decirles que esto sí lo hice por ustedes y para darle gracias a Luis García de Mojarraville. Sí, a Luis García. ¿Por qué? Porque ahí se los platico, vamos a llegar. Déjenle, vuelvo a poner aquí. Y pues me salí cuando vi este hermoso lugar. En Estados Unidos existen unos lugares que cuando vas en carretera, más bien en freeway, ¿qué freeway? Quieres ir free, gratis, way, camino. Por decir camino gratis, si quieres hacer igual, pero es camino libre. O sea, camino libre que no hay altos, no hay stops. Entonces, esto entiendo, ¿ok? Yo, pero esta, este, esta área de descanso, que existen muchas, se llaman rest, área, área, se traduce igual que en español, área, área de descanso, rest. Como rest room. Muchos le llaman a los bathroom, rest room. Cuarto, para descansar. Mira, ahí está. Durante 154 millas aproximadamente, sigue recto. Y pues aquí me está, todavía me faltan 154 millas, como escucharon, para llegar a mi destino. Pero ya aquí voy a tres cuartos de milla a bajarme en esta área de descanso. Pero me gusta desde que voy llegando, porque las piedras están como muchas piedras, como separadas, pero empalmadas unas en otras. Voy a parar para concentrada decirles por qué. ¿Por qué bajé aquí? Y esta área de descanso no hubiera bajado, si no es por ustedes. Agradecerles a todos, a todos ustedes que me escuchan, que andan en mis aventuras aventureras aquí, cuando grababa todo donde andaba, ya, ya, los principios, creo que cuando no tenía ni un año, hace tres, cuatro años, bajé aquí, grabé un video. Aquí está la rest area. Allí dice rest area, que es área de descanso. O sea, un lugar para descansar cuando estás manejando. Acá por lo menos sí son lugares seguros. Y aquí dice, pues, de este lado a la izquierda están las trocas grandes. Acá están los carros más pequeños, como este, como mi negrita. Voy a parar aquí. No tengo que entrar al baño. Acabo de pararse como una hora, poner gasolina. Ya traía hambre. Inclusive traigo una hielera con café, agua y varias cosas. No la quise abrir y me compré un refresco y algo que comer. Entré al baño, puse gasolina. Pero aquí por ustedes, por ustedes, voy a estirar los pies un ratito. A lo que es esta área de descanso. Ya les digo, hace tiempo, por allá hasta entré a los baños. Y les mostré. Hace años, 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 años. Pero ahora ustedes que están aquí, esta área de descanso se llama Dragón. Miren, está lleno. Miren, mucha gente anda viajando. El cemento va a dar aquí reversa para quedarme aquí. Bueno, vámonos a irnos acá donde no hay. Vamos a irnos acá. Mira, ahí estaba uno. Me lo pasé. Vamos a estacionarnos para decirles por qué. Quiero decir, estoy agradecida tanto con Dios, con ustedes. Pero en este momento, porque le quiero decir gracias al compañero Luis García de Mojarran. Miren, porque aquí, bueno, aquí, antes de bajarme a mostrarles un poquito, aquí traigo mi speaker. Que vengo yendo a volumen alto. Miren, aquí traigo la virgencita que ya les digo que va para una casita que tengo en México. Espero hacer un video. Lo que no puede fallar conmigo, mis dos micrófonos, mi radiecito. Hace rato traía la chamarra. Yo me pongo estos guantes que traigo por aquí. Unos guantes compré o esto cuando ando manejando. Protegiendo un poco. Que ya tengo muy manchadas mis manos por el sol. Yo digo que por el sol. No quiero reconocer que es por la vejez. Y ya esto tiene que ver con darle las gracias a Luis García. Acá traigo mi equipaje. Y déjenlo bajo para mostrarles. Poquito. Ay, sirve que estiro mis piezas. Ahí dejamos un ratito a la negrita. Vamos a cerrarla. Y vamos a bajarnos aquí. Ay, qué rico me gusta. Miren, aquí las montañas. Vean, están las piedras. Esta área de descanso está por el freeway 10. No me fijé en la salida, pero se llama como dragón. Así dice, salida dragón. Miren, las piedras me gustan. Que miren cómo están. Parece que son piedras sueltas y que está una encima de otra. Pero no es nada más un pedacito. Es toda la montaña. Por eso me salí como una salida antes. Bueno, ya está contra el sol. Miren cómo están las piedras. Miren, acá todo. Y de todas las montañas, miren. Me gusta, me gusta, me gusta. Un día con más tiempo ir de aquí. Mira, me voy a ir a tocar esa piedra. Miren, van a ver que estoy tan cerquita de las piedras. Te puedes venir a sentar. Una vez me senté por ahí. Una vez entré a los baños y se los enseñé. Cuando empiezas algo, tú sabes que andas ilusionada. Cuando empezaba aquí en YouTube, grababa todo. Grababa todo. Saqué de mi mente tanto que tenía que decirles. Y sigo teniendo mucho que decirles. Vamos a tocar esa. Miren, ahí está. Miren, qué bonito sería, ¿verdad? Cuando se anduviera siempre acompañada. Pero como ustedes saben, siempre ando con la compañía de mi Dios. Que casi como a ti, que estás ahí detrás de este videíto, viéndolo. Que nunca nos deja solos. Nunca andamos solos. Miren, hasta la voy a tocar para que vean. Ahí voy a tocarla. Aquí está la piedra. Y así. Ahí está. Y así, miren, subirnos ahí a esas piedras. El día que venga con alguien de ustedes me voy a subir. Y vamos a sacarnos una foto ahí. Así. Se vería bonito, ¿verdad? Bueno, y así tan cerquita estamos. Y ya. Y lo que les iba a decir. ¿Por qué? Gracias. Porque ahorita, pues siempre escucho un CD. Porque el radio a veces lo escucho saliendo de mi casa. Pero en carretera, así como el teléfono. Que hay áreas donde no hay señal. Que ni para llamar a alguien. Aparte ya cuido mucho los tickets de tráfico. Y algo que también aprendí, se me reforzó. Es que ahora con mis clases. Por el último ticket que tuve. De Las Vegas a Lafina, Arizona. Que es ticket de hablando por teléfono. Yo acostumbraba. Para andar manejando. Es cuando hacía todas mis llamaditas que tenía pendientes. Y ahora, pues la música, ¿no? Venía hoy en el radio, no lo puedo escuchar. Y CD, a veces vuelta un CD. Le doy vueltas y vueltas y vueltas. Y lo repito y lo repito. Y ahorita, ya hace rato. Ya tengo más de 3 horas, 4 horas, fuera de mi casa. Manejando, manejando. Únicamente les digo. Hice un stop hace como una hora. A poner gasolina. A comprar algo para almorzar. Una bebida. Y este alto que fue por ustedes. Sí, por ustedes. Y para decirle gracias. A Luis García. Porque. Hacen ese stop. Que hice hace una hora. Vi a ver que tiene el compañero en sus canales. Que son dos. Radio Mojarra Shorts. Y Radio Mojarra. Así como se escucha una sola palabra. Radio Mojarra con mayúsculas. Y resulta que tiene dos videos largos. En Radio Mojarra Shorts. Pues tuve puros videos cortitos. No tenía nada nuevo. Y tiene dos videos largos. Uno de 50 minutos. Y otro de más de una hora. Pues vengo tan a gusto viéndolo. Puse el volumen del teléfono. Ustedes ya saben que no es mucho. Puse el volumen del teléfono. En mi bocinita. Que traigo allí. Que me regaló mi esposo. Era de él. Yo tenía otra igual. Se descompuso. Esa es de él. Y como casi no la uso. La tenía nueve. Me la regaló. Ahora que en Navidad. Se compró otro. Otro radio. Porque el viejito que tenía. Me lo llevé a México. Así es que se compró otro. Ya tenía uno viejito ahí. Que no lo usaba por tres años. De esos que están pegados en tres partes. Y una vez me lo movió al lugar. Y se le desconectaron los cables. Y no lo usaba. Cuando me preguntó. ¿Dónde está el radio? Me lo llevé a México. Si quieres lo traigo para atrás. La siguiente. Y de ahí se compró otro. Y me regaló ese speaker chiquito. Porque ahora se compró uno más moderno. Con bluetooth. Para tocar CDs. Y cositas. Bueno. Eso es lo del speaker. Pues el speaker lo traigo ahí. Es el que les acabo de enseñar ahorita. Chiquito. Así es que con el bluetooth. Pasado del teléfono. Al radiecito. Con mi teléfono. Donde lo vaya viendo de reojo. Como si trajera televisión. Y tan a gusto que he viajado. Así es que todavía me falta. Como dos horas para llegar a casa. De mi querida madre. Que cuando voy. Quiero llegar. Voy que vuelo. Porque pues. Ya cuando pasa una semana. Dos semanas sin verla. Con llegar y verla. Cinco minutos. Darle un abrazo. Un besito. Y yo si extraño sus bendiciones. Que siempre que la veo. Mueve su manita. Mueve su manita. Que la izquierda no la mueve casi. Pero la derecha con. La mueve. Y siempre. Si voy cinco veces al día. Entro a verla. Siempre que salgo. Levanta su manita. Y echa su bendición. Y yo sé que en su mente. Me está bendiciendo. Le digo madre. Gracias. Porque sus bendiciones. Viera como me alcanzan. Y vengo tan a gusto. Escuchando. En este viaje. En este. En este. En este trayecto. Los videos. Del compañero. Unas familias tan maravillosas. Que lo visitaron. Una familia García. Con varios hijos. Otro señor. Con toda su familia. Que estuvieron por ahí. En la preinauguración. En noviembre. Y de tanta gente. Que fue a esa preinauguración. De los negocios. De la cabaña de cristal. De la cabaña. De la cascada. Del restaurante. Que está haciendo Luis García. Por allá. En un lugar. De Mazatepec. Puebla. No lo pudieron. Ni sacarse foto. No les. Pues él se ha disculpado. Porque. Pues es que se. Se le salió de control. Tanta gente que hubo. Hubo algo de desorganización. Por no estar acabada la obra. Quiso que estuvieran ahí. Ahí sus casi 100 trabajadores. Y hubo algo de descontrol. Y pues. Es como cuando uno hace una fiesta. Que después dice. Ay. Andaba yo tan ocupada. Que vino. Vinieron invitados. De tal parte. Y no los atendí. Como yo quería. Pero él dice. Asumo mi responsabilidad. Y estuvo allá. Ahora ese señor. Que ya es la tercera vez que va. Y que dice la familia. Ay vino. Venimos con. Venimos con él. Y dijimos. A la tercera. Si no lo puedes saludar. O sacarte foto con él. Pues ya la tercera va la vencida. Y vengo tan a gusto. Escuchando esas historias. Pues ya terminé. Ahorita estoy por terminar. Un video de. Una hora. Ahorita veré otro. De más de una hora. Y con eso. Concluiré mi viaje. Muy bien acompañada. Y con muy buen programa. Aquí con un compañero. De YouTube. Que se llama. Luis Enrique García Sáenz. Y que ahorita está por allá. En Mazatepec. Puebla. A donde. Pienso hacer. Una caravana. A mediados. De dos mil. Veinticinco. Y lo estoy dice y dice. Porque. Quiero. Así que varias personas. Que lo están viendo a él. Se vayan sumando a esa caravana. Vayan haciendo sus planes. Y tal vez no lo encontremos. En su cabaña. O no le uneamos. Donde ande. En ese momento. Porque él estará. Cinco o seis meses. Terminando. La construcción. La construcción. De su restaurante. Y se irá a recorrer el mundo. De nuevo. Y él dice. Es un ciudadano del mundo. Entonces. Ya la negrita. Tiene conmigo. Es dos mil diez. Tiene desde. Desde dos mil once. No ha fallado. No es. No es. Creo que en dos años. Me falle. Yo manejo. Manejo y manejo. Y no creo que en dos años. No pueda manejar. Pero. Hasta ese plan. También. Desde este momento. Lo pongo en manos. Del dios todopoderoso. Que él sabe. Él sabe desde ya. Si ese viaje. Se va a poder hacer o no. Aquí viendo a mi negrita. Les voy a dejar. Ya les conté por qué. Este stop. Aquí en esta hermosa. Área de descanso. Fue por ustedes. Por ustedes. A ver. Andar. Miren. Aquella piedra. Se me parece que se va a caer. Miren. Me parece que se va a caer. Pero no se cae. No se cae. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Plática mañanera. Aventura. Video de Irma de Chihuahua. A ver. Voy a sacarle una foto a mi negrita. Que se vea ella. Y se vea. Y se vean aquellas piedras por detrás. A ver. Nunca les he sacado. Si un día me la roban. No se me pierde. Ya tengo. Una foto. Miren. Qué bonita va a salir esa foto. Ahí quedó. Ahí quedó. Bueno. Hasta la próxima. Plática mañanera. Aventura. O video. De Irma de Chihuahua. Vamos a continuar. Nuestra caminata. Nuestra caminata. No caminata. Ah no. Miren nomás. Para que vean. No traigo tanto tiradero. A subirnos. Y. Let's go. Vámonos de nuevo. Y no me acostumbro a grabar. Con el. No puedo usar todavía el iPhone 14. Sigo con el 10. Ya ven. Ya me acostumbré. Ya me acostumbré. Va a ser difícil dejar este celular. Entonces. Pues vamos a salir. Así entra una de las áreas de descanso. Y así sale. Vámonos. Ya saliendo ahí. Le voy a cortar este video. Que hay celos. Compartiré. Ay ya. Quiero llegar. Ya. Ya no me pararé. Ya de aquí. Llego a la frontera. Y ya llevo gasolina suficiente. Ya no voy a hacer ningún alto. Ya este. Este. Este fue el último. Antes de. De detener mi carrito. En casa. De mi querida madre. Antes llegaré con alguien. Porque. Tengo aproximadamente cuatro meses. Tengo. Que decidí. Después de cuatro meses. Dos. Tres meses. Que decidí. Nunca llegar a la casa. A la casa de mi madre. Sola. Buscaré a alguien que me acompañe. Para llegar a visitarla. Y yo. De nuevo les digo. Porque ya vamos a agarrar. Lo que es el freeway 10. Y de nuevo les digo. Hasta la próxima plática mañanera. Aventura. Video de Irma de Chihuahua. Esperando en Dios. Que sean unos benditos. Y unas benditas de Dios. Como lo soy yo. Durante 152 millas aproximadamente. Sigue recto. Ya ven. Ya escucharon. 152 millas aproximadamente. Sigue recto. 152 millas. Se recorren aproximadamente. 60 millas por una hora. Me faltan más de dos horas y media. Porque son 150 millas dentro de Estados Unidos. Llego a la frontera. Cruzo a México. Y en México todavía manejo. 30 minutos. Un poco menos de una hora. Para llegar a casa de mi madre. En nuestro bello estado. Nuestro bello estado de Chihuahua. Porque todo lo mío. Que Dios me tiene prestado. Todo es mío. Y también yo se los presto a ustedes. Dios se los bendiga. Adiós. Por cierto aquí está un negocio. ¿Quién ha llegado a ese negocio? A esa tienda que se llama Think. Think. Think quiere decir cosa. Cosa. Y les voy a decir que salida es. Viajando por el Freeway 10. Del. Del West al East. O sea del oeste al este. Y aquí en la salida. Exit quiere decir salida. En la Exit. Salida 322. Está esa tienda. Que allí. Pueden pasarse buen rato. Mirando lo que venden. Y ahora sí. Adiós. 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 Adiós.